Si sabéis que el viernes que viene, esto lo cantamos el miércoles en la gala, y el viernes que viene es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Entonces, creo que tenéis una oportunidad para hacerles un homenaje a todas esas personas que o están pasando por ello o a las personas que hemos perdido a alguien cercano. Claro, hija, es que tenemos que tener unos embolados. Vaya, tenemos. No, no, es que esta canción es un embolado. Es tan bonita. Que me gusta mucho el espíritu que tenéis cantándola. Gracias. Y porque es como, bueno, es de felicidad y de oportunidad, ¿no? Y me ha gustado porque lo habéis transmitido desde el minuto uno. Y a veces, bueno, nosotros que os estamos tanto con lo de la transmisión, pues os lo agradezco. ¿A los dos o solo a ella? A ella, bueno, a él un poquito menos. Claro, porque es la segunda voz. Pero... Pero... Gracias.